Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a la primera edición de PDV Noticias de este jueves, el 5 de octubre. El PSOE ha aprovechado la subida del recibo de Sadeco en un 35% para atacar al alcalde por lo que considera una aberración. Bellido alega que se trata de un impuesto de Pedro Sánchez que debemos asumir entre todos porque la empresa municipal no puede permitirse un agujero anual de 3 millones de euros. El grupo municipal socialista tilda de auténtica aberración la subida planteada por Sadeco en el recibo de 2024, un 35% más. José Antonio Romero cree que José María Bellido debe hacerse un mirar. Yo no sé si duerme tranquilo, si estamos hablando que comunica que baja los impuestos, que no es cierto, que los sube por otro lado, pero además cuando los baja se los baja a las grandes empresas, a los grandes terratenientes y sin embargo hace que la subida de la recogida de basura sea un 35% que pagamos todos los ciudadanos, desde el que cobra 100.000 euros al mes hasta el que cobra el salario mínimo interprofesional, hasta el que cobra la pensión mínima o hasta el que cobra 426 euros de ayuda. Según Romero, el Ayuntamiento de Córdoba sigue los pasos aplicados por el Partido Popular en otras capitales andaluzas como Málaga o Sevilla. Sin embargo, el alcalde replica que lo que vamos a hacer es pagar un impuesto de Pedro Sánchez, el de depósito de residuos en vertedero. El incremento medio de 34 euros entró en vigor el pasado 1 de enero, aunque los cordobeses se lo han ahorrado este año gracias a los remanentes. Bellido recuerda que su equipo de gobierno lleva cinco años bajando impuestos, pero asegura que no queda otra que actualizar el recibo de Sadeco, porque la empresa municipal de saneamientos no puede permitirse un agujero anual de 3 millones en sus cuentas. Con lo cual, ese agujero en las cuentas de Sadeco lo hemos asumido en este año a través del dinero de los ahorros de los cordobeses. Pero esa situación ya acaba y aparte que es insostenible. Con lo cual, ¿qué nos ocurre? Y voy a darte más datos. ¿Qué nos ocurre? Que a partir de ahora, evidentemente, ese coste que sube en Sadeco se repercute vía las tarifas o Sadeco entra en las tarifas o Sadeco, claramente. No es sostenible. El ayuntamiento no puede financiar con 3 millones de euros al año a Sadeco porque no los tenemos. Y en cualquier caso tendría que salir entonces de otra subida dispuesto. No tiene más sentido. El dinero no lo podemos inventar. El primer edil ha argumentado que la subida aplicada por el gobierno es proporcional. Los 3 millones de euros en Córdoba equivalen a 6 en Málaga o 7 en Sevilla. Además, no descarta acudir a la vía judicial por la imposición de un quinto contenedor para separar la basura orgánica, ya que supondría un coste extra al tener que adaptar la cadena de trabajo en un sistema que sufriría una involución. De hecho, ha avanzado que la estrategia de Sadeco 5.0 pasa por eliminar los vertederos y reutilizar los residuos. El alcalde no ha eludido el barro después de presentar la campaña Revive tu comercio de cercanía que persigue promocionar y dinamizar el consumo en las tiendas de toda la vida de 10 barrios populares. La tercera edición arranca en la zona de Poniente Zoco mañana a las 6 de la tarde, la Plaza de los Califas, que alberará una exhibición de baile flamenco y un musical infantil. Crea valor, elige lo nuestro, compra cercano. Consciente de que el comercio de cercanía es presente y futuro de los barrios de Córdoba, el Ayuntamiento vuelve a subvencionar la campaña Revive tu comercio de cercanía para echar un capote a los que levanta la persiana cada día. Para nosotros las actividades vinculadas en comercio son unas iniciativas protagonistas y fundamentales en Córdoba, porque es imprescindible que sigamos trabajando para reivindicar este sector del comercio, que es un sector importante para la generación de empleo, sostenimiento de empleo y de riqueza en la ciudad. La campaña fomenta el consumo en las tiendas más cercanas de 10 barrios populares de Córdoba. Cada viernes, desde mañana hasta el 1 de diciembre, habrá actuaciones y animación en Poniente Zoco, el sector sur, Alcolea, Arroyo del Moro, La Judería, Levante, Fátima, El Naranjo, El Adenal y La Fuensanta por este orden. El objetivo de este proyecto es visibilizar al pequeño comercio de 10 barrios de la ciudad de Córdoba, barrios donde no se desarrollan tantas actividades como ocurre en los cuatro centros comerciales abiertos de la ciudad de Córdoba. Y de alguna manera también intentamos concienciar a los consumidores sobre la importancia de comprar en el comercio local. Un comercio local que, sin duda alguna, aporta muchísimo a nivel económico y de empleo y también en la cohesión social de nuestros barrios. En esta tercera edición, los comercios de cada barrio ofrecerán promociones y descuentos, al tiempo que los bares y los restaurantes participarán en concursos de tapas. Aunque no hay datos oficiales, se estima que en Córdoba hay más de 5.000 ostomizados. A pesar de esa cifra, no llega a la decena el número de baños públicos en toda la provincia adaptados para estas personas en los que puedan vaciar o sustituir las bolsas con contenido intestinal. Desde hoy hay un punto más en la Facultad de Medicina. La ostomía es un procedimiento quirúrgico que consiste en practicar una abertura en la pared abdominal para evacuar en una bolsa el contenido intestinal. Aunque es más frecuente la franja de edad que va de los 45 a los 55 años, afecta a personas de todas las edades, desde bebés a ancianos. Una ostomía es consecuencia de haber padecido una enfermedad, un cáncer de colo, vejiga, colitis cerosa y Crohn. Y efectivamente la enfermedad de inflamatorias cada vez se da a menor edad. Por lo que hay muchísimos estudiantes que están en esos procesos de nerviosismo, de problemitas, así que se les surgen diariamente, que son los que mayormente tienen esas enfermedades de inflamatoria intestinal de Crohn y colitis cerosa, que la ostomía es una solución a corto plazo para poder solucionarlo. Aunque no existen cifras oficiales, se calcula que en Córdoba puede haber más de 5.000 personas ostomizadas y apenas disponen de una decena de baños adaptados en toda la provincia. La adaptación consiste en encastrar un inodoro a una encimera a al menos 75 centímetros de altura para facilitar su vaciado y colocar un espejo y un enjuagador, entre otros elementos de aseo. En la capital solo hay cinco de estos baños adaptados. En la Reina Sofía, el Hospital Provincial, el Albergue Juvenil, el Centro Cívico Poniente Sur y, desde esta mañana, la Facultad de Medicina. Este es el primero que hemos ejecutado. Es el resultado de una serie de estudios para la mejor ubicación en el menor tiempo posible, porque queríamos que estuviese en funcionamiento rápidamente. Y tenemos que estudiar también o buscar una ubicación en el campus de Rabanales, donde también hay un número importante de estudiantes, profesores o personas que acuden al campus por cualquier motivo que pueden necesitar de este tipo de baño. Se ha escogido la Facultad de Medicina por un doble motivo. En primer lugar, por concienciar a los futuros profesionales de la salud acerca de este problema y, además, porque en este centro se desarrollan las actividades de la Cátedra Intergeneracional. El próximo día 8 se celebra el Día Mundial del Ostomizado. En la sede de AOCOR, el Centro Cívico Poniente Sur, se han programado una serie de charlas y ponencias durante toda la mañana. En el albergue juvenil habrá distintas actividades de convivencia y de ocio. Con la llegada del otoño, la Consejería de Salud trabaja en distintas medidas para agilizar el acceso al médico de familia, así como actualizar las distintas obras puestas en marcha a lo largo de toda la provincia. Con el objetivo de mejorar la demora media de atención y las listas de espera de las pruebas diagnósticas y de intervención, la delegada de Salud de la Junta en Córdoba, María Jesús Botella, ha anunciado multitud de acciones para el futuro más inminente. Libertad de elección para que sea el paciente quien decida qué médico le va a atender o la teleconsulta son varias de esas medidas. Bueno, se va a permitir que sea el paciente quien decida por quién va a ser atendido. Es decir, que el paciente va a poder decidir si quiere que le atienda el médico que le corresponde por su cupo o quiere ser atendido por otro médico para ser atendido antes. Y esto, insisto, se va a poner en marcha cuanto antes. Y también se va a activar el mecanismo de teleconsultas. La Consejería de Salud apuesta también por la prevención y, por tanto, con la inversión en vacunas. Está previsto que en 2023 se alcancen los 117 millones de euros, iniciando este mes de octubre el calendario de vacunación contra la gripe y el COVID. También se tienen ya los primeros datos de la vacunación contra la bronquiolitis. Que en la provincia de Córdoba ya se han vacunado del grupo 1A, que son los nacidos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, los niños nacidos entre estas fechas de este año, es decir, los niños de meses, se han vacunado ya en toda la provincia 1.657 niños. 1.657 niños. De igual modo, hoy mirando a la provincia avanzó que en Villanueva de Córdoba el centro de salud será ejecutado finalmente por TRAXA por valor de 5 millones de euros. En Montoros está a la espera de la recepción del centro ya terminado, mientras que en Pozo Blanco se espera que las urgencias estén terminadas en el mes de noviembre. Por otro lado, la Junta destinará más de 10 millones de euros a las obras para el fomento del empleo rural en colaboración con otras administraciones. Una inversión de 10.238.000 euros es lo que aporta la Junta de Andalucía a las obras del Plan de Fomento del Empleo Rural en Córdoba. Las inversiones, conocidas como del PFEA, benefician a la capital y a la provincia de distintas maneras. Raquel López se ha referido al PFEA como el Gran Plan de Empleo de Andalucía y ha señalado que se trata de un programa que supone beneficios para los municipios, ya que permite emplear a trabajadores agrícolas paliando la falta de ingresos en los momentos del año en los que no existen campañas agrícolas. Que tiene como un triple objetivo para todos nuestros municipios y una triple ventaja. Por un lado, para los trabajadores agrícolas de nuestros pueblos, de nuestros municipios, que de esta manera consiguen un jornal y un trabajo en aquellas épocas del año en las que no existen campañas agrícolas y, por lo tanto, de esta manera se garantizan unos ingresos durante esa época. Por otro lado, para los propios ayuntamientos es un programa muy interesante, puesto que se hacen obras de mejora de infraestructura, calles, equipamientos, en ocasiones con presupuestos muy elevados, que de manera individualizada y con cargo única y exclusivamente a su presupuesto, pues no sería factible. Por tanto, se posibilita que los municipios también puedan llevar a cabo esa obra. Y, bueno, tiene también un gran objetivo que es evitar la despoblación y anclar la población al territorio. En uno de esos ejemplos, la delegada ha visitado esta mañana Priego de Córdoba, donde se han llevado a cabo ocho actuaciones en otras vías urbanas, así como equipamientos y servicios municipales. En el PCA 2023, cuyas obras se ejecutarán hasta septiembre de 2024, la Junta aporta 386.565 euros para la realización de siete proyectos municipales. Solo cuatro equipos no conocen la derrota en el grupo 2 de Primera Federación. El Castellón, el Ceuta, el Ibiza y el Algeciras, que recibirá al Córdoba el sábado a las seis. Su portero suplente, por cierto, es el ex blanqui verde Marcos Lavín. El Castellón, el Málaga, el Ceuta o el Ibiza estaban llamados a pelear por el ascenso esta temporada. Y ahí están, copando los cuatro primeros puestos del grupo 2 de Primera Federación. En esa pelea se ha colado el Algeciras, que se ha ganado la etiqueta de equipo revelación en las seis primeras jornadas. El conjunto gaditano permanece invicto, como el Castellón, el Ceuta y el Ibiza, y con sus 12 puntos delimita la zona de playoff con tres más que el Córdoba. A domicilio ha empatado en los campos del Atlético Baleares y el Recreativo Granada y ha ganado en Melilla. Y como local lleva dos triunfos y un empate. Dos a uno al San Fernando, dos a cero al Mérida y uno a uno con el Sanluqueño la semana pasada. Os dije hace mucho tiempo que no van a cambiar ni la victoria ni la derrota ni forma de pesa. El punto de hoy yo lo celebro. Cada punto que el Algeciras consiga en la categoría esta lo tiene que celebrar, porque eso es lo que nos va a hacer crecer y ser un equipo grande y competitivo al final. Son seis jornadas, a poner Córdoba, a ver así que eso lo pienso en Morro Córdoba y ya está. Y a preparar la semana lo mejor posible para intentar tener un partido como el de hoy, pero que tenga premio. Lolo Escobar se ha hecho con las riendas del Algeciras en sustitución de Iván Ania, inquilino del banquillo local del nuevo mirador, durante dos años. En la campaña 2021-2022 acabaron séptimos a un solo punto de la promoción y en la 22-23 se salvaron en el último partido. En su regreso al corazón del campo de Gibraltar, este sábado a las seis de la tarde, buscará la tercera alegría consecutiva para meter a su equipo en el quinteto de cabeza en detrimento de su pasado reciente. El handicap va a ser que Iván Ania supongo que vendrá aquí con ganas de ganas del mambo. Entonces creo que salió o no salió muy bien y vendrá con muchas ganas. Creo que el partido domingo es un partido especial para él, que va a estar súper motivado, pero como lo está, por ejemplo, Alex Guti. Alex Guti hoy ha hecho un buen partido porque es un jugador que está motivado y porque ha tenido su pasado, ha pasado por aquí. Creo que para todos los ex o cequi, el partido con un ex es especial y para Iván Ania es especial. La parte del equipo viene de dos victorias, vendrá con las flechas de arriba. Yo creo que va a ser un partido azul. Carlos Albarrán sumó más de 3.000 minutos con la camiseta rojiblanca. Ha acompañado a Iván Ania en su desembarco en el Arcángel y llega a la cita con la moral por las nubes, tras estrenarse como goleador blanquiverde en el 3-0 al filial del Granada. Según la predicción, para mañana viernes en Córdoba habrá cielos poco nubosos o despejados y vientos flojos y variables. Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios, mientras que las máximas subirán, especialmente en la mitad sur de la provincia. En la capital se esperan entre 15 y 38 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Esto es todo en este avance. PTV Noticias vuelve a las 8 y media con su segunda edición presentada por Raúl Díaz. Ahora nos marchamos con África, luz y color y los molinos del río Guadalquivir en Córdoba. Dos exposiciones simultáneas del pintor cordobés Rafael Revuelta Muñoz en el centro de mayores Huerta de la Reina. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!